Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 10 de diciembre Santa Juana Francisca Fremio de Chantal Nació en Dijon, Francia, en 1572 Era hija del señor Fremio, presidente del parlamento de esa región Se casó a los 20 años con el varón de Chantal Al que le dio cuatro hijos Cuando tenía 30 años su esposo murió en una cacería El obispo de Ginebra, San Francisco de Sales Notó su presencia durante un sermón Era muy hermosa y tenía una sonrisa encantadora Le preguntó al obispo quién era esa señora El arzobispo le respondió Es mi hermana y mañana se la presento Santa Juana hizo con San Francisco de Sales Una confesión general de toda su vida Y le pidió que fuera su director espiritual Esta amistad santa la hará progresar mucho en la perfección Había hambre y escasez en el país Y cada día una gran fila de mendigos Llegaba al castillo a recibir abundante comida Y buenas atenciones médicas Cuando los dos hijos que le sobrevivieron Ya podían valerse por sí mismos Juana fue a vivir a Anisip, residencia de San Francisco de Sales Y bajo su dirección fundó la congregación de la visitación La nueva congregación creció rápidamente Ella combinaba una profunda vida religiosa Con una gran habilidad administrativa y fuerza de carácter En los últimos años renunció al cargo de superior a general Y a pesar de las dificultades familiares Y la muerte del santo obispo Ella siguió hasta el final Promoviendo la exención de la joven orden Y a la muerte de la santa El 13 de diciembre de 1641 Ya la orden tenía en Francia 82 casas San Vicente de Paúl Que la conoció personalmente Dijo que ella era una de las personas más santas Que él había encontrado en esta tierra Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Quiero ser santo Señor En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor